hola qué tal y bienvenidos espero que estén súper bien el día de hoy vamos a aprender cómo retocar nuestras fotos de una manera profesional como retocar la piel sin perder textura y bueno vamos a ver otras cositas también pero principalmente eso anteriormente habíamos subido un vídeo a nuestro canal que es este que tenemos acá donde también enseñábamos algo de retoque así que no te lo pierdas ve y míralo después de ver este vídeo que seguro también te va a gustar y vamos a comenzar entonces de una vez con este vídeo voy a dar control 0 para previsualizar mucho mejor voy a dar control j dos veces para duplicar esta fotografía y a la primera le voy a llamar textura a la segunda a la segunda bueno en realidad esta es la primera le voy a colocar suavizado selecciono ambas voy a dar control g para guardar en un nuevo grupo y ahora voy a seleccionar la de suavizado voy a quitar la previsualización de la primera y me voy a ir a filtro desenfocar desenfoque gaussiano en este caso aquí lo que pretendemos es que este desenfoque nos combine un poco los colores por ejemplo si yo aumento el radio va a saber que se combinan totalmente es decir que se desenfoca totalmente la foto y pues aquí lo que obtenemos son unos colores combinados yo normalmente suelo utilizar 5 bueno eso va dependiendo también de la fotografía en este caso voy a dejarlo en 4,9 damos en ok y ahora vamos a activar nuevamente esta la seleccionamos nos vamos a imagen aplicar imagen aquí en capa seleccionamos suavizado es decir esta capa que tenemos aquí y le damos en invertir modo de fusión lo colocamos en añadir le damos en ok y aquí lo vamos a colocar en luz lineal ok en este caso esto es lo que se conoce como separación de frecuencias existen varias formas de hacerlo en este caso esta es una de las que más me gusta vamos a comenzar trabajando en la capa de suavizado vamos a desactivar la de textura me voy a acercar para que veamos mejor y con la herramienta parche si no te aparece así dejas presionado aquí vas a tener diferentes herramientas seleccionamos la herramienta parche y los lugares en donde veamos que hay como pequeñas imperfecciones simplemente lo seleccionamos dando como haciendo como un pequeño óvalo y luego lo arrastramos hacia un lugar en donde esté mucho mejor la piel en este caso por ejemplo digamos esto de acá no se ve mucho pero selecciono y lo arrastro donde veo que está mucho mejor ok vamos a ir haciendo esto ahora vamos a ver el segundo paso para obtener un retoque pues bastante profesional muy bien ya he terminado de eliminar algunas imperfecciones que tenía esta fotografía con la herramienta parche si vemos aquí el antes y el después vamos a ver que eliminé por ejemplo esta zona aquí esta esta arruga que se genera cuando dobla el cuello te fijas ahí pues eliminé como esa parte todo esto lo hice con la herramienta parche ahora vamos a seleccionar la herramienta tampón de clonar y colocando la opacidad en 30% y el modo en aclarar básicamente lo que vamos a hacer con tampón de clonar es seleccionar con alt presionado damos clic en un área y ese área lo clonamos por ejemplo aquí básicamente esto lo que nos va a permitir hacer es como darle un tono general al área donde estamos trabajando colocar es un poco más grande y voy a quitarle un pelín la opacidad a un 23% seleccionar por ejemplo esto bueno este es un proceso que pronto va a llevar un poco de tiempo no sé si acabas de ver lo que estoy haciendo se ve como un parche que hay en la frente pero básicamente eso es lo que queremos hacer es como pintar esto para que se vea de un tono como más plano para que sea un poco más plano por ejemplo aquí seleccionamos esta área blanca y pintamos aquí en la parte de las ojeras ten cuidado con esto porque de pronto te puedes tirar la foto en las zonas donde hay sombras simplemente seleccionamos la piel de esa zona y pintamos ahí porque si seleccionamos por ejemplo esta donde hay iluminaciones y pintamos acá pues de pronto se va a ver un poco mal ok entonces tiene que ser de acuerdo al tono de piel de ese mismo lugar muy bien aquí hemos hecho un trabajo pues bastante rápido vamos a activar ahora la capa de textura esto es lo que hemos obtenido aparentemente pues no se nota pero si seleccionamos el grupo y lo desactivamos vamos a ver el antes y el después seguramente han notado que se ve mucho mejor yo de pronto me excedí con este parche acá la tenían 30 tenía el tampón en 30 por ciento y pues al parecer era muy fuerte así que también va a depender de tu fotografía la opacidad que coloque ya sea 23 25 30 por ciento en este caso pues aquí se nota todavía mucho esto pero mira el resultado que hemos obtenido la verdad es bastante bastante bueno voy a adelantar este vídeo para que ahora veamos cómo ha quedado la foto llevando este proceso a cabo ok muy bien ya terminé de trabajar aquí en la capa de suavizado con el tampón de clonar y si vemos el antes y el después vas a notar algo como más plana la piel por ejemplo si vuelvo y desactivo como puedes ver la foto se ve mucho mejor ahora lo que vamos a hacer es trabajar sobre la capa de textura y vamos a quitar esas pequeñas imperfecciones que vemos aquí por ejemplo estos sucios y para ello voy a utilizar también la herramienta parche simplemente seleccionó arrastro y ya está muy bien ya terminé de quitar las imperfecciones en la capa textura en este caso si vemos ahora el antes y el después eso es lo que hemos logrado voy a acercarme un poco más para que veamos mejor el antes y el después como puedes ver hemos logrado un retoque bastante profesional y tenemos la textura de la piel ahora bien si por ejemplo voy a acercarme un poco más y de pronto no quisieras que esto que esta textura se vea tanto por ejemplo aquí se ve un poco mal podríamos o bien borrar un poco de esta parte de acá con una opacidad de 6% me parece que está bien podríamos borrar un poco para que no se vea tan fuerte esta textura también podríamos clonar esa parte también podríamos bajarle un poco la opacidad a esta capa bueno no tanto voy a colocar un 90 y pues este es el antes y el después esta es la primera parte del proceso ahora lo que haríamos sería retocar los ojos en este caso para no hacer muy largo este vídeo en nuestro canal de youtube vas a encontrar un vídeo en donde enseñamos cómo retocar los ojos ok voy a saltarme también este paso y vamos a continuar con el proceso que nosotros normalmente llevamos a cabo para editar nuestras fotografías ya que muchos de ustedes pues quieren saber cómo editamos nuestras fotos así que este tutorial pues quiero que sea lo más completo posible ok muy bien ya he terminado el retoque de los ojos así es como se vería el antes y el después la verdad hemos logrado pues algo bastante interesante ahora lo que haría normalmente para editar estas fotos sería irme aquí seleccionar la capa de curvas añadir un punto y bajarlo algo más o menos como eso cierro doy control y y para ocultar la máscara de capa y por último voy a añadir un ajuste de tono y saturación y voy a bajar la saturación ok algo más o menos como esto vamos a comenzar trabajando en la capa de sombras si quieres puedes añadirle un nombre en este caso sombras y iluminaciones para ello seleccionamos un pincel de color blanco en este caso lo tengo una opacidad de 8% me parece pues una opacidad bastante buena para trabajar y ahora lo que voy a ir haciendo es simplemente pintar en las zonas donde veo que hay sombras en mi fotografía entonces en este caso pintaría por aquí bien ahí lo tenemos ahora vamos a hacer esto mismo en la parte de iluminaciones pero en este caso pues como ya sabrás vamos a pintar el lugar en donde hay presencia de iluminaciones en este caso aquí en la frente esa parte de la nariz voy a seleccionar todas estas capas con shift y con control G guardamos en un nuevo grupo en este caso este es el antes y el después voy a alejarme para que veas lo que hemos logrado este es el antes y el después ahora vamos a presionar las teclas control shift alt y la tecla E para combinar las capas en una capa superior vamos a dar control J para duplicar vamos a ir a filtro enfocar máscara de enfoque nos fijamos que en cantidad tengamos 180 radio 2.0 y umbral lo dejamos en 0 damos en ok voy a colocar la opacidad de esto a un 60% y el modo lo voy a colocar en luminosidad aquí básicamente lo que hicimos fue agregar un sharpening o sharpening bueno no sé cómo es que le dicen y si vemos el antes y el después esto es lo que hemos logrado hemos mejorado la textura en la piel y dado un poco más de detalle al cabello a los ojos si quieres puedes dejarlo en 60 o puedes abusar mucho más de eso por ejemplo en 100 me parece que ahí se ve bastante bien como puedes ver mejoró mucho más la foto por último por acabar ya con el proceso de esta fotografía lo que solemos hacer es jugar con los colores podemos aplicar un filtro un preset de lightroom o podemos trabajar directamente con la fotografía desde aquí en photoshop con cámara raw o podemos también jugar con consulta de colores bueno aquí hay muchísimas opciones en este caso voy a seleccionar ambas imágenes clic derecho combinar capas y voy a agregar una consulta de colores voy a seleccionar aquí me parece que este se ve bastante bien es el fall colors voy a dejarle ese y voy a bajarle un pelín la opacidad aquí vemos el antes y el después ahora me voy a ir aquí nuevamente y voy a seleccionar corrección selectiva aquí como ya te dije comenzamos a jugar con toda esta parte por ejemplo los cianes vamos mirando que se ajusta mejor a lo que nosotros queremos los magentas y los bajamos que pasa los amarillos y es cuestión de ir jugando un poco con todo esto en los amarillos que pasa si le quito los cianes bueno esto ya es cuestión de ir jugando voy a seleccionar todas estas capas y las voy a agrupar en un nuevo grupo con control g vamos a desactivar todo esto para ver que es lo que hemos logrado este es el antes y este es el después y la verdad pues me gusta mucho como se ve y así normalmente es como solemos editar nuestras fotos la verdad sé que este tutorial te va a servir mucho vas a lograr unos trabajos realmente buenos siguiendo este proceso que realizamos en este video como ya te dije vas a encontrar en el canal también otros videos que te van a ayudar mucho como es el video de retoque que ya habíamos montado antes y el video de retoque de ojos que nos saltamos este paso en este tutorial pero que allí lo vas a poder encontrar muy bien amigos espero que les haya gustado yo sé que les va a servir mucho este tutorial recuerden que aquí abajo en la descripción van a encontrar presets que pueden aplicar a sus fotografías cursos que tenemos en nuestro sitio web que les pueden servir para mejorar en fotografía y muchas más cosas que se van a encontrar allí en nuestra página web en nuestro canal de youtube no olviden seguirnos en nuestras redes sociales normalmente las solicitudes de tutoriales nos las hacen por instagram así que los invitamos a que nos sigan en instagram y si les ha gustado este video no olviden suscribirse darle like manito arriba así nos ayudan a llegar a muchas más personas compartir si quieren que alguien más conozca este video tutorial y comentar si tienen alguna duda sugerencia u opinión nos vemos entonces en el próximo video y chao chao le abra Vi 7 Gracias por ver el video.